Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La muerte de Sara. Génesis, ahora capítulo 23, versículos 1 al 4. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arbá, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Se levantó Abraham de donde estaba su fallecida esposa y habló a los hijos de Ed. Les dijo, peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Vendedme alguna heredad de sepultura entre vosotros para enterrar a mi difunta esposa. Interesante, parece ser que la muerte de la esposa de Abraham se produjo a lo mejor cuando Abraham debió contarle, sí debió explicarle los detalles que Dios le había pedido a su hijo Isaac. Eso debió afectarle a ella, aparte de su edad, por supuesto, y aparte de ser también un ejemplo, que la raza humana es frágil. Y como dice la palabra del Señor misma, que hoy somos y mañana no. Somos como un soplo, una neblina. O como lo dice Isaías, como una flor que nace y luego se marchita. Así es el ser humano. Así que ella murió. Un elemento interesante es que dice la edad de ella cuando esto ocurrió. Saben que en el Antiguo Testamento no siempre se dice la edad de las damas cuando murieron. En este caso, sí se menciona, pues como un marco de referencia exacto, por supuesto, para estudios posteriores, principalmente con lo que tiene que ver con genealogías bíblicas. Pero mencionemos acá algunos elementos importantes. El primero es que prácticamente es la primera persona que va a ser sepultada en la tierra prometida. Pero Abraham está claro que a pesar de que es tierra prometida, él dice que es peregrino, él dice que es pasajero, él dice que es extranjero. Aquí podemos sacar una aplicación espiritual. Aún cuando podemos estar seguros de que esta tierra es segura porque es nuestra, porque la hemos adquirido, porque pagamos un precio por ella, tenemos los papeles en orden, está registrada esa propiedad debidamente. Está bien, pero somos extranjeros, vamos de paso. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, está en la Nueva Jerusalén. Así que él compra un pedazo de terreno ahí para la sepultura del cuerpo de la esposa, pero él está seguro de que, aunque es la tierra prometida, él está de paso. Y la otra lección que podemos aprender acá también es la siguiente. Algunos han dicho que el dolor de la muerte del cónyuge es más duro que la pérdida de un hermano o hermana carnal. Y otros han dicho que la pérdida de la madre del ser humano es el dolor más grande que hay. Claro, porque recuerden, es el único ser, hay una madre nada más. Pero en este caso, dice que él lloró, sufrió la muerte de su cónyuge, la muerte de su amada. Tristemente, la muerte sigue llegando a nuestros seres amados y nos llegará también a nosotros. Y causaremos un dolor, sin embargo, la muerte no es el final de todo. Es apenas un estado de inconsciencia esperando la voz de Jesús por segunda vez para resucitar y ahora sí vivir para siempre. Que Dios nos pueda ayudar y que podamos comprender que no somos de esta tierra. Y más bien, si la muerte llega, es para descansar de los sufrimientos, pero esperar la segunda venida para la resurrección con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias! ¡Gracias!